Hola, buenas tardes, buenas tardes, ¿cómo estás? Bienvenido a este casting, por favor, en la marquita blanca para poder verte la carita. ¿Cómo estás? Ahí nervioso, como siempre. ¿Como siempre? ¿Siempre estás nervioso? Siempre que estoy en situaciones como estas. En situaciones como esa. ¿Qué otras situaciones no te ponen nervioso? Lo cotidiano. Lo cotidiano, salir a comprar el pan, ir al baño, hablar por teléfono, no te ponen nervioso. No. Muy bien, ¿cuál es tu nombre nervioso? Mi nombre es Miguel. Miguel, no te pongas nervioso para decirme tu nombre, Miguel. Miguelito, bota los nervios, que no te están ayudando. Dino fuerte quién eres y canta. Bueno, antes quería decirle los motivos por los que vine. Vine por tres motivos exclusivamente. El primero. Motivo número uno. Por conocerlos a ustedes. Qué lindo. Qué hermosas son ustedes dos. Muchas gracias. Gracias. Ricardo Morán, buena persona. Y también quería conocerlo a mi Carlonchito, pues. Gracias, hermano. Muchas gracias. Se nota que no me conocen. Motivo número dos. Motivo. Por favor. Motivo número dos. El motivo es, el otro motivo es porque he querido siempre interpretar al artista que vine a imitar. Más allá del resultado, pero... Querías hacerlo. Sacarte el clavo. Sí, exacto. Y ahora, motivo número tres. Motivo número tres. Mi madrecita cumple este 18 de agosto, cumpleaños. Y el motivo también es porque vine a dedicarles. Muy bien. Para eso no estás nervioso y me parece una gran motivación, Miguel. Dino fuerte quién eres y canta. Esta canción va para todas las mujeres, pero se las dedico a los varones. Y eso que estaban nerviosos, ¿eh? Dinos quién eres y canta. Yo soy Alejandro Fernández. Mátalas con una sobredosis de ternura. Asfíxialas con besos y dulzura. Contájalas de todas tus locuras. Mátalas con flores, con canciones, no le falles. Que no haya una mujer en este mundo que pueda resistirse a los detalles. Miguelito. No es la imitación, Miguelito. Muchas gracias. Deseo cumplido. De otra manera. Así que, gracias por venir. Muchas gracias. Gracias, amigo. Cuídate mucho.